Dios, arúñelo señora, deje el Facebook, arúñe el niño, vamos a ver las niñas, un grito a las niñas No me despegue usted, era mentira, vamos a ver, hoy si vamos a ver, los hombres, vamos a ver Vas a gritarme papá, los hombres, un grito a los hombres, no hay hombre aquí pues Un grito a los hombres, Dios mío, vamos a ver, vamos a ver que tal van las mujeres, vamos a ver Dicen que son gritos, nada más, yo no sé, vamos a ver, un grito a las mujeres, suena, ¿por qué gritó? Vamos a ver, fíjense que yo ando buscando a mi esposa, no me la has visto ¿Quién es mi esposa? Usted, salga, no, es muy feo, yo es usted Vamos a ver, de verdad, no has visto a mi esposa, date que anda un vestidón así, 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 celeste No me la has visto, ¿a dónde? Espera que aquí tengo cuatro visión, ¿a dónde papá? Dale, la tiene mi amigo, ay, es que una no chus Vamos a ver, ¿a dónde estás? Mi amor, es porque te has ido Ándale, chatos, no Ay, mire mi hijo, viene a encontrar por acá, mireme Ese es nuestro hijo Ay, mire, si se parece a yo, no Sí, se parece a mí, mira, a ver, es los camandantes, mira, a ver ¿A qué es ese hijo? Se ha sido tu mamá y tu papá Ah, mira, a ver, si aquí viene a encontrar mi hombre Y con él no estás traicionada Ay, qué chulo, ve Ay, mira qué chulada Y después te haces con mentiras, papá No, no, imagínate Pero no te me pongas celoso, que para todo la vida Va, si tú quisieras Vamos a ver, si tú quisieras engañarme, ¿con cuál hombre me engañarías? Vamos a escoger, mirá, mirá, mirá el chamaco ahí, ve Hola, ¿cuánto hay conectado? Linterneando el pobre No, la linterna tienes prendida Sí, hijo No, apagala que todavía miramos, papá A eso Espera, te vas a buscar un hombre Busca un hombre, pues Eh, no me pasa el trailer, tiene el, ve ¿A qué? Pero solo la panza, porque no es trailer, va Ah, mira, ya no ¿A quién, de la moto? No, es de la bicicleta, que ellos me gustan así, pe ¿Cómo te gusta? A mí no, yo no soy interesada No ¿Tener bicicleta? Prestada, eh Papá, ya está, el de Jordan Ah, el de los Jordan Vení, es el mismo, quiero arreglar el problema con vos Vení Vení ¿O voy yo donde vos? No, si lo sabe, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Vení, vení Aquel día que la estabas abrazando, ahí no decías No vuelvas No, es que los hombres solo le hacen el daño a uno y se van Es verdad Vamos a ver, un hombre, vamos a ver, un hombre ¿Vos sos hombre? Sí, vamos a ver Es verdad que nosotros solo hacemos daño No Ya viste, no hacemos daño Vamos a ver, vení vos Vení, vení Vení ¿Qué te pasa, vos? Vení, vení, pues ¿Oí lo que dice? Es verdad que nosotros solo hacemos daño Huevos Con el huevo, dícenme Yo no sé Vamos a ver Mirame, vos no has visto John Cena, ¿verdad? No, 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 sin camisa esta vez Te va a hacer una llave Mira, de pierna, mira No le viste el gran cipa De cerveza que llevo Dame una, vos ¿Cuarto? Mira, no corregiste vos Mira, cuidando la tienda estaba Y ya se fue ¡Ey! ¡Ey! ¡Sin camisa, vení! No, a poner en camisa No, mira a ver Aquí me dijeron a mí que Que viniera a hacer juego ¿Juego? Vamos a ver ¿Y traíste los bufos? No, me dijo Llevate al burro, me dijeron Porque ahí vamos a hacer juego Pero no le digas así a aquel que está allá Al burro te dijo Mira a vos No, necesitamos cinco niñas Vamos a ver ¡Cinco niñas! ¡Cinco niñas! ¡Que quieran premio! ¿Qué está grabando? ¡Cinco! ¿Le puedo mandar un saludo al aire? Voy ¡Saludo al aire! ¡Eso! Telefone a usted No, es que solo la cargaza anda Pero yo creo Yo pensé que un libro era Vamos a ver Quiero cinco niñas Vamos a ver ¡Cinco niñas! ¡La primer niña que venga aquí! ¡La primer niña que venga aquí! ¡Ay, Dios mío! Vamos Vamos a ver los niños Los niños Ok ¿En qué gana mi billetillo? Un billetillo Es MoneyGram ¿Quién se quiere ganar un billetillo? No es Bitcoin Ah, vení pues Vení pues Vení Vení Ah, pero queremos otro Otro, otro, otro Vení papá Ahí viene Ah, es un archilífero Es un archilífero Y solo les dije de pito Que se reproducen estos archilíferos Hace una fila Una filita Una filita Vení pa' acá Este juego es fácil Ah, vamos ¿Lo pueden entrevistar? ¿Tu nombre? Me dijeron que lo envolviera aquí Me dijeron que lo pegó Ah, espérate Vamos No es así Vamos a ver ¿Tu nombre? Nelson Nelson, ¿cuántos años? ¿Ah? ¿Cuántos años? Once ¿Soltero, casado, vivo, divorciado, compañero? Soltero Soltero Vamos a ver ¿Tu nombre? Evo Bani ¿Cómo? Evo Bani ¿De si duro? Evo Bani ¿De si duro? Duro Ah, ya veo Frijoles duros con el picho Vamos a ver ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Soltero Soltero Vamos a ver Este tiene cara de mujer Vamos a ver ¿Tu nombre? Kevin ¿Cuántos años? Kevin ¿Cuántos años? Once Soltero, casado, vivo, divorciado, compañero Soltero Es que este militar, papá A sus órdenes Vamos Y este militar también ¿Cuántos años? Jimmy Ah ¿Cuántos años? Diez Diez ¿Tu nombre? Jimmy Alfredo Soltero, casado, vivo, divorciado Soltero Buscando herencia Hola Buscar papá En este tiempo está bueno buscar herencia Ok, ya los tenemos aquí Saludito ahí Cuatro ¿A dónde? ¿Cablegarse? Saludito ahí Estamos cortados Bueno Me van a ir allá donde mi esposa Vaya donde mi esposa Vaya donde mi esposa Venga Cuidado ahí Van a venir donde mí Aquí Donde mí Cabal aquí Así Cabal Un saco cada uno, ¿verdad? Van a ir a El niño también ¿Ah? Sí Yo también El de azul Sí Agarrarlo Echalo al saco Vamos a ver Por favor Nadie me va a estar cruzando Porque no queremos accidentes Necesitamos más 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 niños Más niños Va y va otro Otro niño Otro niño Vamos, vamos Vamos, otro niño Veníte, chéle Vamos Anda papá Eso Otro 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 Veníte, chéle Veníte Otro niño Ahí Otro Otro Veníte, veníte Veníte Te voy a dar cucucho Subiste, papá Subiste Veníte Apurate, chotadito Veníte 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 acá El poste no se va Veníte Este va, chéle Vamos a ver Ándale, comadre Otro Ven, chéle No Super Mario Veníte Otro niño Otro niño Vamos a ver Otro niño Aquí son los niños Ahí, allá están los niños Hay que ordenarlos Los tienen Vamos a ver Otro niño Ahí, otro niño No hay otro Veníte, chéle Veníte Vas a ganar Money, money Billetes, papá Huyendo Vamos a ver Estamos chiquitos Veníte, papá Aquí, aquí Aquí hay otro Ahí está otro Véngase Sí, allá Mirá Mirá que el niño Allá, con aquel niño Mirá Allí Vamos a ver Están listos Espérate, lo voy a quitar De un lado Saludito Vamos a ver Están listos ¿Vas a ganar? Sí Lo pueden ganar todos, papá No, mentiroso Solo uno ¿Vas a ganar? Sí Camino para la casa ¿Vas a ganar? No No, este sí va a ganar Vamos a ver Van a ir donde viva El primero que me toque va Allí está Vamos a ver Pero vos vas a contar Vos vas a contar Vos contar ¿En inglés o español? ¿Cuál entiende? ¿En qué quiere que cuente? ¿En inglés o español? ¿En castañol? Castañola ¿En castañol la quiere que cuente? Vamos a ver El primero que venga a tocar es mamíba Sí Sí, mi amigo Tranquilo, papá Todo su tiempo Espere que ahorita vamos a ver el bar aquí No, ¿qué es el bar? Esperate, yo estoy para allá Eso Va A la One Juan ¿A dónde está Juan? Eh, estoy hablando en inglés Ay, yo pensé que Juan llamaba Dale En línea aprendí porque el COVID No me dejó ir allá para la universidad Ah Tres bellos, bellos, bellos como yo Ah, dale Pape A la One A la True A la Three A la Four A la Five A la Six No, ahora sí Que te va Calambre de arroz Que no puede en inglés Por eso no sabemos Dale Pape A contar tres Van a salir corriendo No, por eso no Saltando Porque se van a romper los cicos Saltando me voy Va a ver Uno Dos Tres Eso ¿Qué pasó? Lo hubieras llevado Habías hecho una maca del saco Bueno Ya tenemos ganador Tejó chupo el carro, loco ¿Quién ganó? Vamos a ver ¿Quién crees que ganó? Ay, el gordo El que me tocó a mí Vamos a ver Vamos a ver Si están pendientes Señora, ¿Quién ganó? El enamorado El enamorado ese ¿Quién es? ¿Quién es el enamorado? ¿Vos sos el enamorado? Espérate vos Espérate vos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no lo explicaron bien ¿Y cómo era vos? Vengan, se devuelta No, de vuelta Es ida y vuelta Ah, ida y vuelta Estoy entrecaneado Solo la mitad, papá Volví a ganar la otra mitad ¿Anda? No, bebo Ah, sí Ya viste ¿Sabes cómo le dicen Antemón El cangur humano Le dicen Ah, hoy sí Es que no lo explicaron Yo cuando miro a hombre El machete me desmayo Alejante que me la desmayaste Sí, hombre Se te alborota vos Ya me lo ejecutaba vos Sí, es que este hombre El ejecutrocón Tendeme el saco Esperate Quedé como la muchacha En las fotos ahorita Están, tienen que venir Tocarme a mí Y después ir a tocar a ella He quedado como la muchacha Donde toman fotos Mápe A la una A la tres Sacudiste atrás vos Esperate que el microbio Está malo vos Ah, a la una A la dos Y a la tres No fui yo ay que buena te pizca quien te toco el tonto es que bueno mueve eso vamos a ver el ganador venid para acá venid para acá los demás allí me quedan que vamos a ir a tapizcar los demás por favor van a mirar esto viene de parte de la disco y de y de cruz yuca mirá para el estreno aquí el premio el saco no papá quiero ver si es de verdad o este billete lo vas a invitar a algo que tal el que compre yuca ay si vamos a ver las niñas